¡Vamos! 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 ¡Después! Ya no se siente tan fría. ¡No! Me hiciste muy bien. Deberíamos de saltar las dos juntas. Muy bien. Comunidad chiquita. De hecho, cuando era pequeña y me traba en hoteles con mi torta. Así de casi amiguitos en la verga. Y no me acuerdo de sus nombres, pero... Yo también. Esos amiguitos que siempre se quedan en tu mente, que no sabes ni quiénes son ni dónde viven, pero... ¿Dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo ahorita? ¿Dónde estarán? ¿Qué dices? ¿Saltamos? ¿Sí? Ok. Ok, tú cuentas. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!